Media caña en el colchón, pantadura y corazón Sus enganches ya no hay doleador Sentir el viento correr, pasto fresco amanecer Necesito volar otra vez Y la distancia te hizo buena El sol se asomba y la noche envela Y oís los chicos para la escuela Una foto sin color, no mentires por favor Soy el último que queda de mí En la cuarta dimensión La del más profundo amor Te agradezco La del más profundo amor El momento es la vida, es la vida El momento es la vida, es la vida El momento es la vida, es la vida Te dejas, vas devolviendo la vida en vos Siga, sigas en el par, que la cosa no va mal Esto debes estar feliz Una copa y un puñal, nada más se levanta Quieres seguir, seguir clavando el amor Pero en tu hogar no hay luces prendidas Cuando volvés la lucha está vacía Todos los sueños cargaré ¡Siga! 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 El ganador aquí en Córdoba, seleccionado italiano que ha jugado bastante mejor que los argentinos.